Presidentes regionales, alcaldes y que ahora quieren repetir la torta. Que son supuestamente exitosos emprendedores, pero todo con el dinero del pueblo. Porque entraron con sandalias y ahora tienen carro último modelo. La realidad acá es que estamos recolectando las firmas. Y nos vamos a presentar, le duela a quien le duela, candidato a quien le duela, partido político a quien le duela, nos vamos a presentar en este proceso eleccionario. Y les vamos a decir a esos funcionarios que están acostumbrados a esconderse en la oscuridad de la noche, a decirles que terminó el robo y el saqueo en la ciudad de Ica. Que terminó las obras abandonadas como las que actualmente se dan. Terminó la entrega del diezmo. Terminó la entrega de obras a los compadres, a las comadres. Terminó la corrupción. Terminó, en este caso, lo que es también la inseguridad ciudadana. Ustedes, en el transcurrir de estos años, cuando he sido pequeño, viendo acá en la ciudad de Ica, he visto que hemos elegido alcaldes ratas, alcaldes con uñas, alcaldes incapaces, alcaldes mediocres, presidentes regionales que nada han hecho por Ica. Pero este frente, que se crea el día de hoy, no se va a crear para un instante. Porque, ya se les ha dicho, la historia vale más que el dinero. Y es predeceder aún a la vida de la persona. Y lo que queremos acá es lograr historia para que esto, este frente, no solo sea provincial, sino regional y posiblemente nacional. Porque queremos que Ica también sea considerada como un fuente, una fuente de política, en donde tiene que ligarse este conjunto de ideas para cambiar nuestra ciudad. Este es de los que...